Claudio, tal vez se ha hecho lo más difícil, empatar fuera, empatar en Casa del Baza. Ahora queda el partido del Guineguada. Bueno, sí. Se ha hecho un resultado bastante importante con nuestras aspiraciones. Y ahora lo que nos queda es eso, lo que nos queda es ganar. Estamos en la misma tesitura que el partido cuando fuimos al San Isidro. Si ganar, como sea, por un gol. Ganando por un gol, este equipo lo dejamos en segunda vez. Entonces ya eso es súper importante y dependemos de nosotros mismos. No hay que ganar ni por dos ni por tres, sino por un gol. Vamos a ver si lo conseguimos.